Hey que tal, vaya dato perturbador, no se si sabias que el tomar agua embotellada no es tan sana como parece agua embotellada en plástico es mejor tomarla en botellas de vidrio porque se dice, bueno no se dice tiene hasta cierto punto coherencia que el agua embotellada aparte de que la botella sea reciclada no esta muy bien como volver a estar usando y usando la botella de nuevo también como un proceso que lleva cuando la empresa te la vende, aunque aún así no es tan bueno porque el plástico con el tiempo suelta por ahí unas cositas de la misma unión del plástico que no podemos ver que es lo que lo hace no tan sano y a la larga se va juntando, a largo tiempo se va juntando esas cositas de plástico en tu organismo y pues no es tan sano, vaya dato perturbador así que botellas de vidrio es lo mejorcito que debería uno de tener ahí que el hombre se va juntando en tu organismo y luego guarda en tu organismo y después de llegar con tu organismo y siempre aquí, cuando la empresa te la vende, que el hombre se va